Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Acaba de salir el tan esperado banner de Arlequino y tengo bastantes intentos. Quiero a Arlequino y a su arma, evidentemente. A ver, vamos a seleccionarla. Os explico cómo tengo el historial. Llevo ahorrando bastante y me he saltado algunos banners. Sí que es verdad que me piqué con el banner de Kazuha, porque no lo tengo, y dije, a ver, a ver, a ver, frena, frena, que viene Arlequino y al final conseguí frenarme a punto de conseguir el legendario. De hecho, voy por el intento, como estáis viendo, 55, 60, a ver, por aquí. 13 por 5 son 65, 66 y 67. Y además la tengo asegurada porque me salió de ella. Así que he sacrificado mucho para conseguir Arlequino. La C1 de Neubilet, que también la quería, no la conseguí. Y Kazuha, que llevo años intentando conseguirlo, tuvo que esperar. En el banner de armas lo tengo también algo más complicado, pero tengo bastantes intentos. Tengo creo que 70. A ver, 6, 7, estos son 40 intentos, 42 intentos. Bueno, estoy cerca relativamente en ambos. Yo creo que la primera tirada sale Arlequino, así que vamos a ver cómo va. Uy, no he comprado intentos, pero... Ah, pues no, eh. Uy, se quiere resistir. Bueno, los 4 estrellas, no me acuerdo ahora cuáles son, no los he mirado, pero creo que me interesaban... Bueno, son los hermanos, son Lineth, Fremineth y Xiangling, creo que salía también. Xiangling la tengo C6. Vale, ningún personaje, pero en esta tirada ya creo que viene Arlequino. Vamos a comprar los deseos, un total de 63. Y debería salir en esta tirada, así que... Vamos, ahora sí. Uy, pero se ha resistido, eh. Vale, Xiangling, que ya la tengo, que acabo de decir que la tengo al máximo. Perfecto, Arlequino. Habla mucho ahora. ¿Esta quién es? Ah, mira, Lineth. Oye, me podría salir por primera vez un doble legendario, ¿no? Así para... No sé, para amenizar un poco. No, no. No. ¿Cómo? Guau. Lo estaba diciendo de cachondeo. Pero bueno, siempre lo voy diciendo a ver si... Ostras, pues ya el siguiente lo tengo asegurado. No me lo creo. Pues esto... Yo solo pensaba que... Que pasaba en servidores chinos. Mira, mira, mira. Qué tirada. Todo parece Photoshop, eh. Guau, qué bien. Arlequino y luego Diluc. Es decir que el siguiente banner tengo al personaje asegurado. Guau. Qué maravilla. Es que no quiero salir de aquí porque nunca me ha pasado esto, pero... Guau. Cuatro personajes, dos, cinco estrellas. Doble legendario. Guau. Bueno, ahora viene lo complicado del vídeo. Aquí la tenemos. Tenemos que conseguir su arma. Esto ya siempre se complica un poco más. Sí que es verdad que tengo los artefactos, pero un arma no sé cuál sería la que le podría poner. A ver, los artefactos de Arlequino los tengo puestos en... A ver, que recuerdo yo. En Deia. Vale. Equipamos. Así vais viendo cómo lo tengo yo por ahora. Este personaje. A ver. Este lo tengo con ataque. Y no sé si los nuevos artefactos que han salido le servirán. Esto no. Esto, a ver. No es de gladiador, sino que tengo que buscar el personaje de Deia. A ver qué artefacto tiene. Aquí. Sí, este es un poco más pocho, pero bueno, iremos haciendo con esto y también veremos si los artefactos nuevos también sirven. Bueno, ahora lo complicado del vídeo. Teníamos Arlequino asegurada y el arma ya se complica algo más. 53 intentos. Sí que va a salir legendario, pero a saber si sale con el arma que estamos buscando. El arma de Linnéi, yo a Linnéi no lo tengo y tampoco tengo interés en conseguirlo. Y recordar que también puede salir un arma cualquiera. Así que nos puede sorprender tanto para lo bueno como para lo malo. Un arco de Favonius que siempre viene bien. Podría salir el arma esta nueva. Bueno, Eva, ya tengo unas cuantas de estas también. Del serrucho este. Vale, vamos. Hemos dicho que iba por el intento 60, eh. Esto lo voy a saltar porque el banner de armas no me gusta mucho. Mira. Oye, oye. Lo estoy pidiendo y está pasando. Ojo con esta actualización. 10 intentos más. Vamos bajando protogemas. Y aquí sale legendario. Quiero el arma de Arlequiro. Ya que he pedido antes y está sucediendo. Por favor, que suceda esto que es lo más difícil. Catalizador. Espada. Toma. Dios mío. Qué vídeo, qué actualización nos espera. El arma. Qué bien. Llevo mucho sin tirar, eh. Esto me ha merecido la pena totalmente. Guau. Qué vídeo, qué suerte, qué contento estoy. Qué bien. De verdad que llevo mucho tiempo ahorrando. Me piqué con el banner de Neubilet en el que salía Kazuha. Pero pedazo de vídeo. Tres legendarios. Arlequino. Diluc para quitarme el 50%. Y el arma de Arlequino. Guau. Qué pasada. Qué pasada. Y aún me ha sobrado intentos. Así que... Para Clorinde. Guau. Mira, mira, mira. La animación esta me parece espectacular. A ver. Vamos a centrarnos que me va el corazón a mil. Yo creo que estoy hasta temblando. El arma de Arlequino. Cambiamos. Y a ver hasta cuánto lo puedo ascender. Yo creo que poco porque le faltará... Nos falta el material del nuevo jefe. Y los demás materiales sí que... Los he ido recolectando. Recordad que tengo una guía de rosa arco iris. ¿Vale? Para que lo podáis ascender muy rápido y fácil. Yo creo que lo puedo subir hasta aquí, ¿no? Porque ya me pide el material del nuevo jefe. Que está en la nueva zona. El arma. ¿Qué nos pide el arma? Pues imagino que... También nos pedirá algún material nuevo. Pero sí que he ido ahorrando las copas que pide para ascender este arma. La copa rota del mar impoluto. Vale. Solo puedo ascender hasta el nivel 20 porque nos pide un material de un nuevo enemigo que es este de aquí. Y lo podemos encontrar también en la nueva zona. Perfecto. Y el tema de talentos también he estado farmeando para... Bueno, no puedo ascenderlos hasta la ascensión 2, pero son estos de aquí. Y muchas medallas de Fatui que, por suerte, tengo miles. Artefactos ya están puestos, atributos también. Pues perfecto. Sí, los atributos vienen solos. Pues no me puedo quejar, ¿eh? Porque... A ver, tenemos a Diluc también por aquí. Con la tontería. A ver por qué constelación va. Ah, por la número 2. No, la que he perdido yo muchos 50-50 ha sido con Mona. Creo que es esta. ¿Esta por aquí? No. ¿Dónde tengo a Mona yo? ¿Se perdió? Aquí, aquí. Estaba buscando un sombrero. Ah, pues C3. Sí, sí. Ah, que tengo el deseo. Digo, ¿qué me está marcando aquí? ¿Que me ha salido una constelación o algo? No, pero constelación sí que me ha salido de Linet 1. C1. No sabía que la tenía tan baja. Bueno, me vais diciendo en los comentarios qué tal han ido vuestras... Ojo, que este vídeo no para, ¿eh? Que si me pongo a tirar la consigo C6 a Arlequino. Me decís por los comentarios cómo han ido vuestras tiradas. Imagino que habréis tirado por Arlequino, porque en muchos comentarios de hace un par de meses me decíais que estabais vosotros también ahorrando por Arlequino. O decirme ahora por quién estáis ahorrando. Así que nada, si os ha servido dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros y esto es todo por hoy. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.